Les voy a dar ya unos giros rápidos para que vean cómo se ve cuando gira más rápido nuestro distribuidor. Ahí va. Si se dan cuenta, así no apreciamos la falla. Vemos nosotros que hay chispa y podríamos pensar que está trabajando adecuadamente. El detalle es, cuando ya va lento, es donde apreciamos los cortes que hay. Que no nos la arroja cuando realmente la necesitamos. Y al ir rápido, se pierde, no nos damos cuenta. Bueno, vamos a cambiar nuestro lector óptico y vamos a volver con ustedes.